El Salmo 84 continúa diciendo, Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El salmista vuelve de nuevo a centrarse en la casa de Dios y en el valor que tiene para él. Para él, estar en la casa de Dios es lo mejor que puede haber. De hecho, incluso el hecho de estar a la puerta, en la antesala de su gloria, sería mejor que estar en cualquier otro lugar en el mundo entero. Recuerdo cuando conocí al Señor con 15 años. Cada vez que leía este pasaje, mi corazón ardía por dentro. Era capaz de comprender perfectamente lo que el salmista quería expresar, porque esa había sido también mi propia experiencia. Había tenido un encuentro con Dios y todo lo que quería era estar con Él. Ese verano, pasé horas y horas en mi habitación a solas, hablando con Él, orando, llorando, riendo, sintiendo su presencia. No podía dejar de pensar en el cielo, en cómo sería cuando estuviese con Él en la vida eterna, y en lo precioso que era poder tener en ese momento ya una relación real y cercana con el Señor. A día de hoy, esa pasión sigue ardiendo en mi corazón, y mi anhelo por estar con Jesús me lleva a pasar horas en su presencia cada día, aun en medio de las 50.000 cosas que tengo que hacer. No hay nada mejor en esta vida que estar con Él. No hay nada que pueda compararse con su presencia. Querido amigo, ese mismo fuego puede arder también ahora en tu corazón, si así lo deseas. Si te sientes frío espiritualmente, hoy tienes una invitación para acercarte al lugar de su presencia y dejar que su fuego consumidor te encienda en amor y en pasión por Él. El primer amor de la fe está esperando por ti para ser avivado de nuevo. Ven hoy ante Él y pídele que te encienda con su amor y que nunca se apague esa llama en ti, porque eres un milagro.